Música Música Mi tu viva aquí y yo, ande pan sin tona migoi Mi tu viva aquí y yo, ande pan sin tona tayoi Mi tu viva aquí y yo, ande pan sin tona migoi Mi tu viva aquí y yo, ande pan sin tona tayoi Música Camaba, chica y tonto, camaba, chica y guachi Camaba, chica y tonto, camaba, chica y guachi Música Para todo, mi gente, que se encuentra Hasta realombrado, Oaxaca Echa la gana, chica y salo Uy, uy, uy Música Mi tu viva aquí y yo, ande pan sin tona tayoi Mi tu viva aquí y yo, ande pan sin tona guachi Música Mi tu viva aquí y yo, ande pan sin tona migoi Mi tu viva aquí y yo, ande pan sin tona guachi Música Ande pan sin tona yuyo, ande pan sin tona migoi Ande pan sin tona zibali, ande pan sin tona tayoi Música Va para toda la familia Contes Que se encuentra Que la ciudad coito y ante los flores Echa la gana con perrosillo Tú ya sabes, carnalito Música 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 Música